Conoce a Grecia Dorado, la chica trans que se besó con Nicola Porchela de La Casa de los Famosos. Nicola, con la que está bailando es trans, a la que le están besando, es trans, es trans. Todo está escribiéndome, escribiéndome. Fue el mismo peruano quien contó en La Casa de los Famosos aquella ocasión que se besó con una mujer trans mientras se encontraban una noche de fiesta con sus amigos en una exclusiva discoteca en Dubái. Se trata de la famosa influencer Grecia Dorado, que es originaria de Torreón, Coahuila y quien actualmente radica en Dubái. Entonces yo dije, ¿será o no será? Dije, seguí, le doy un par de besos más, la verdad, y se fue. Ella se va, me voy al hotel, pero al día siguiente me despierto y tenía así mi bandeja. Nicola, con la que está bailando es trans, a la que le están besando que es trans, es trans. La creadora de contenido se ha dado a conocer por sus videos de pasarela y su proceso de transición. Ella siempre se muestra muy orgullosa de ser una mujer trans.